Muy bien, vamos a ir a la palabra del Señor, a 2 Pedro capítulo 3, y vamos a leer de 2 Pedro capítulo 3, de los versículos 1 al 18, básicamente todo el capítulo. 2 Pedro capítulo 3, vamos a esperar que todos lo tengan, de los versículos 1 al 18. Dice así la palabra del Señor, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros abortos. Sabiendo, primero esto, que los postreros días, esto es, en nuestros días, vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente, dice que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios, los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual, el mundo de entonces pereció anegado en agua. Esto es el diluvio, ¿recuerdan? Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, es decir, el mismo juicio de Dios, guardado para el fuego, para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Más, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán desechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán desechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada o se ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, perdón, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que, vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrado por el error de los iniguos, caigáis de vuestra firmeza. Antes, bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Oremos, hermanos, antes de continuar. Señor, te doy muchas gracias por tu palabra en esta mañana. Te ruego que a través de ella nos exhortes, nos ilumines y, sobre todo, nos motives a enfocarnos correcta y adecuadamente en cuántos asuntos que sabemos que se van a cumplir, sabemos que van a ocurrir. El final de los tiempos, el final de este mundo, el final, el juicio final. Ayúdanos, Padre mío, a tener una actitud correcta y adecuada en perspectiva ante esto, sabiendo y esperando también tus hermosas y maravillosas promesas de salvación y liberación. Te lo pido, te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué nos depara el futuro? Bueno, claramente Dios tiene un plan y ese plan se va a cumplir. Bueno, básicamente aquí lo que tenemos es el spoiler más grande de todos los tiempos. Aquí se señala cómo todo va a terminar, cómo toda la historia humana, desde el principio hasta el final, va a tener su conclusión. Mira, por favor, lo que dice en el versículo 11. Bueno, más bien en el versículo 7, cuando dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora, es decir, todo lo que vemos en nuestro entorno, este mundo y todo el sistema que vemos en este mundo y todo lo que vemos en nuestro entorno, dice, va a ser destruido. Dice, verso 7, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, esto es, el juicio verdad que Dios decretó a la humanidad en el diluvio, un juicio que se cumplió, un juicio que Dios derramó sobre la humanidad y así como ese juicio fue cumplido, también de manera segura y absoluta, esperamos, se va a cumplir este juicio de parte del Señor. Dice, están reservadas por la misma palabra, guardados, es decir, todavía van a estar preservados para ese juicio final. Dice, para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Así es como termina todo. Este es el final, como en las películas, ¿verdad? El final, el término, el tan-tan, cuando ya todo se termina, el día del juicio. Ahora, esto es algo que iba a ocurrir, esto es algo seguro. Ya una vez ocurrió un juicio, una destrucción parcial, no total, en el diluvio. Pero esta destrucción, que ya no va a ser por el agua, pues recuerda que Dios prometió a la humanidad a través de Noé, que no iba a destruir más la tierra por el agua, está reservada para ser destruida por el fuego. Así es que, no va a ser un meteorito, no va a ser una explosión solar, no va a ser que se acabe la energía del sol o que la luna nos caiga encima, va a ser Dios, quien al final de los tiempos va a destruir todo, para formar un cielo nuevo y una tierra nueva, en donde los justos moraremos con el Señor por la eternidad y los impíos estarán eternamente condenados en el lago de fuego. Y cuando me refiero a los justos, no me refiero a los justos por cuya justicia propia, sino por la justicia de Cristo imputada en nuestros corazones, aquellos que reconociéndonos pecadores nos hemos arrepentido y hemos puesto nuestra confianza en el Señor. Esta porción que acabamos de leer es una porción muy potente, muy significativa y que debería motivarnos y despertarnos a una actitud correcta, no sólo hacia el futuro, sino también en el presente. Al saber cómo las cosas van a desarrollarse, al entender y tener claro con certeza y seguridad cómo las cosas van a ocurrir, hoy en día, en nuestro presente, nosotros deberíamos tener la actitud correcta. Cuando tú sabes cómo va a terminar un asunto, eso de alguna manera te permite enfrentar tu día a día de una manera mucho más clara y mucho más entendida. Bueno, básicamente esto es lo que el apóstol Pedro en su segunda epístola nos está presentando. En realidad, esta es una exhortación a despertar. Por eso dice el versículo 1 Amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas, tanto en primera como aquí en segunda de Pedro, despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Así que es una exhortación a despertar nuestro entendimiento espiritual y darnos una perspectiva del futuro y a la vez motivarnos a asumir una actitud con respecto a esto. Luego señala o añade el verso 2 para que tengáis memoria para que recordemos las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. Esto es lo que vemos en la Escritura en cuanto a lo que va a suceder en el futuro y además del mandamiento del Señor lo que Él dijo, ¿verdad? Que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y Salvador dado por vuestros apóstoles. Esto es la revelación que nosotros tenemos hoy en día en el Nuevo Testamento. Por eso el mismo apóstol Pedro nos señala que debemos estar atentos a la palabra de Dios, a la Escritura como una entorcha encendida en un día oscuro, en una noche oscura a la cual dice debemos estar atentos hasta que el día esclarezca, es decir, hasta que se forme nuevamente un cielo nuevo y una tierra nueva. Por lo tanto, esto nos debería hacer despertar. Al parecer, los creyentes a los que el apóstol Pedro escribe necesitaban despertar. Tal vez estaban, al igual que nosotros hoy en día, adormilados en sus actividades cotidianas, adormecidos en sus afanes cotidianos. Tal vez estaban remolones en su conducta cristiana y necesitaban despertar. Miren lo que dice el capítulo 1, segunda de Pedro, el capítulo 1, versículo 13. Señala el mismo apóstol en la misma epístola. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, y miren lo que dice, el despertaros con amonestación. Y en el versículo 1 les está amonestando, perdón, en el capítulo 1 les está amonestando. Y ahora en el capítulo 3 les está exhortando, despierto, dice, con exhortación, vuestro limpio entendimiento. Es algo que a veces nos ocurre. Cuando pasan los días, cuando pasan los años, si poco cambiamos a un nuevo año, pensamos que tenemos todo por delante. Ya empezamos a hacer planes, empezamos a planificar, empezamos a planificar nuestro año, las cosas que queremos hacer, las cosas que queremos lograr. Y de pronto entramos en una dinámica, entramos en una rueda, ¿verdad?, de actividades, de afanes, que muchas veces nos atrapan. Y nos hacen, ¿verdad?, adormecer nuestro entendimiento. Hacen adormecer nuestra actitud espiritual y nuestro compromiso con el Señor. Muchas veces estamos como Marta, ¿verdad?, afanadas, afanados y turbados en las cosas de este mundo. Pero tenemos que tener en cuenta que va a llegar un momento en que este mundo y todo lo que invertamos en este mundo ya no va a existir. Se va a destruir. Se va a eliminar. Todo aquello que nos aflige, todo aquello en lo que nos afanamos y todo aquello en lo que nos preocupamos de este mundo, algún día ya no va a estar. Se va a desvanecer. Se va a fundir. Algún día todo esto que nosotros vemos a nuestro alrededor va a dejar de existir. Y Dios va a formar un nuevo cielo y una nueva tierra, es decir, una nueva creación. Todo va a partir de cero. Todo va a partir de cero como al principio. Borrón y cuenta nueva. Y todo ese afán, toda esa preocupación y toda esa angustia que enfrentamos en este mundo va a quedar en el pasado, va a quedar en el olvido. Por lo tanto, esto debería hacernos pensar en lo que dice el apóstol Pedro. Es más, debería hacernos despertar a una actitud madura y espiritual, teniendo claridad y perspectiva de lo que va a ocurrir en el futuro. Esto es algo que Pedro, ¿verdad?, reiteradamente nos recuerda y nos exhorta en cuanto a nuestra actitud hacia el futuro. Míralos, acompáñenme, primera de Pedro, ahora el capítulo 4. Pero de primera de Pedro. Estábamos en segunda, vamos a primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Dice, más, el fin de todas las cosas se acerca. Esto es algo que reiterativamente el apóstol Pedro nos está reiterando, nos está recordando, nos está repitiendo una vez más el verso 7. Más el fin de todas las cosas. Y cuando se refiere a todas las cosas, ¿a qué se refiere? A todas las cosas. No hay que indagar, no hay que especificar, no hay que interpretar de otra manera lo que la Escritura de manera natural nos dice. Todas las cosas. Sed, pues, en conclusión, sobrios y velar en oración. ¿Qué significa estar sobrio? Significa básicamente no estar ebrio, no estar ajeno a la realidad. Básicamente, ser sobrio significa estar equilibrado, tener sus cinco sentidos o todos los sentidos, ¿verdad? Atentos a lo que pueda ocurrir. Y además, añade sed sobrios y velar en oración. ¿Qué es lo opuesto a velar? Dormir. Velar significa básicamente estar despierto. Por lo tanto, el apóstol Pedro reiteradamente enfatiza esto. Miren lo que dice el primer de Pedro, ahora el capítulo 5, el versículo 8. Sed, sobrios y velar. No se duerman, porque es vuestro adversario el diablo. Como león rugiente anda alrededor buscando a quien devora. El destino del diablo está sellado. Él va a ser lanzado al lago del fuego y va a ser atormentado allí por la eternidad. Pero él no se quiere ir solo a ese lugar. Él vino a este mundo a hurtar, a matar y a destruir. Y es lo que quiere hacer con nuestra vida. Y él quiere llevarse todas las personas posibles a su perdición. No quiere ir solo. Él quiere destruir lo más posible en el intento, en el proceso. Igualmente, el apóstol Pablo también enfatiza acerca de esto. Mira, acompáñeme a primeras de Salonicenses, por favor. Primeras de Salonicenses. No pierdas tu texto acá en Segunda de Pedro. Pero acompáñeme ahora a primeras de Salonicenses, por favor, el capítulo 5, versículos 6 al 9. De primeras de Salonicenses, el capítulo 5, versículos 6 al 9, dice, Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen. Y los que se embriagan, de noche se embriagan. Así muchos hoy en día viven en las tinieblas de la oscuridad de la noche, bebiendo, embriagándose, perdiéndose en los pecados. Pero nosotros, versículo 8, que somos del día, pues debemos andar en Cristo, seamos sobrios. Sobrios, dice, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Tenemos la esperanza de que el Señor nos va a librar del juicio venidero. Porque no nos ha puesto Dios, dice el versículo 9, para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos va a librar de la ira venidera si es que nosotros hemos llegado a ser hijos de Dios. Si es que nosotros, arrepentidos de nuestros pecados, hemos puesto nuestra fe y única esperanza de salvación en nuestro Señor Jesucristo, quien murió y resucitó para darnos la vida eterna. Pablo enfatiza también la importancia de velar y de estar sobrios ante la expectante venida de Cristo. Ahora bien, al final de los tiempos, y esto es un spoiler, ya sabemos cómo va a terminar la historia humana, todo, absolutamente, todo lo que vemos en nuestro alrededor, todo lo que conocemos en este mundo será destruido por el juicio de Dios. Es lo que algunos llaman el juicio final de este mundo. Ahí se termina todo, ahí la historia humana se resetea y comienza de nuevo en un cielo nuevo, totalmente diferente, en una tierra nueva, incluso, totalmente diferente, donde, increíblemente, esa tierra nueva no va a tener mar. Es interesante varias cosas que no las vamos a ver hoy, pero varias diferencias que vamos a ver en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva que son cosas distintas que nosotros no conocemos en nuestro mundo actual. Así que al final de los tiempos, todo lo que conocemos de este mundo va a ser destruido. Una vez más, vayamos a nuestro texto en 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7, pero ahora, dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora, están reservados. Dios no va a permitir que un asteroide o que un cometa destruya la tierra. Eso solamente pasa en las películas. Dios no va a permitir que una catástrofe, ¿verdad?, o un volcán en erupción o un terremoto destruya la tierra. Eso pasa nomás en las películas. No, la tierra está resguardada, está reservada por la mano de Dios para el día de su juicio final. Dice, está reservado por la misma palabra, la palabra de Dios que se cumplió en el iluvio, guardados para el fuego en el día del juicio. El ser humano no va a salvar este mundo. Los movimientos ambientalistas o animalistas no van a salvar este mundo. Está guardado este mundo, está reservado esta tierra para el juicio final. Dice, el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. miren nuevamente ahora el versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, es decir, de manera súbita, de manera inesperada, especialmente para aquellos que están perdidos en sus delitos y en sus pecados. Querido amigo, si tú no conoces a Dios, si tú no tienes una relación con Dios a través de Jesucristo, estás perdido, estás condenado, estás en tinieblas y este día te va a pillar desprevenido y la condenación va a llegar a tu vida y a tu alma por la eternidad. Así que es tiempo de despertar, es tiempo de volcarse a la luz de Jesucristo. Dice, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos. En algún momento ya ni siquiera va a haber una trompeta que va a anunciar un evento escatológico, sino más bien va a haber un ruido tremendo que va a implicar la destrucción de todo el cielo como lo conocemos hoy. Dice, y los elementos ardiendo serán desechos. Impresiona a veces cuando estamos frente a un show pirotécnico, sobre todo si estamos muy cerca de los fuegos artificiales que a veces se lanzan todos los fines de año. A veces estamos muy cerca y sentimos cómo el impacto del sonido de ese fuego pirotécnico nos impresiona. Pero esto no va a ser un fuego pirotécnico, esto va a ser la destrucción de todo lo que conocemos. Los elementos, todos ellos ardiendo serán desechos, se van a deshacer, se van a fundir. Dice, serán desechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Y nota, por favor, el énfasis que hace Pedro cuando dice y la tierra, podría decir solamente eso, la tierra, este mundo va a ser quemado, va a ser destruido, pero además añade para que podamos de alguna manera captar lo trascendente que esto va a significar para la humanidad, para nosotros. Dice, la tierra y las obras que en ella hay. Todas las grandes obras de ingeniería, todas las grandes maravillas de este mundo, antiguas y nuevas, modernas, un día van a desaparecer, se van a hacer nada, como la hojarasca en el fuego, se van a destruir, no va a quedar absolutamente nada, sin excepción, y todo será reseteado y se volverá a una nueva historia. Ahora, todo esto, bueno, por eso el versículo 11, volvamos a nuestro texto en secundaria de Pedro 3, añade, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿verdad? Es decir, todo lo que conocemos se va a destruir, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Es decir, ¿para qué aferrarnos a algo que es temporal? ¿Para qué pegarnos a algo que es pasajero y algo que está literalmente condenado a la destrucción? No tiene ningún sentido aferrarse, afanarse, enamorarse o allegarse a algo que en algún momento ya no va a existir para nunca, jamás. Por eso es que nosotros debemos consagrarnos al Señor y vivir para Él. Miren lo que dice el versículo 12, esperando, esperando y apresurándolos con esta actitud hacia el Señor para la venida del día de Dios en el cual los cielos dice, encendiéndose serán desechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Sin duda va a ser una reacción en cadena, algo así como una reacción atómica, ¿verdad? que va a destruir todo. Hoy en día, ¿sabes por qué la humanidad subsiste? Porque Cristo Jesús es un sustentador. Jesucristo es el que sustenta todas las cosas, pero va a llegar un momento en que el Señor va a sacar la mano del sustento que permite que todo en este mundo funcione, que los átomos, ¿verdad? los elementos se mantengan ahí funcionando como corresponde y lo que permite hoy en día nuestra existencia, un día el Señor Jesucristo va a sacar su mano de allí y todo lo que conocemos va a desaparecer, se va a destruir. Ahora bien, esto, este juicio final, esta destrucción final, este reseteo final va a ocurrir después de algunos eventos escatológicos que el Señor Jesucristo nos anticipa en su palabra. No lo vamos a ver el día de hoy, pero sí voy a enfatizar o voy a mencionar que esto que va a ocurrir, este juicio final, va a suceder después de lo que conocemos como el juicio del gran trono blanco. Solo para que tengas en perspectiva lo siguiente que nosotros estamos esperando en el calendario escatológico futuro de Dios es el arrebatamiento. En la tierra se van a suscitar siete años de tribulación. En el cielo, nosotros que ya vamos a haber sido arrebatados y llevados a la presencia del Señor, aquellos que ya han muerto en Cristo y aquellos que estemos vivos, vamos a ser llevados a la presencia del Señor en cuerpos glorificados. Ahí vamos a experimentar el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Pero aquí en la tierra el mundo va a pasar por un juicio humano, ¿verdad? De castigo moral cual nunca ha habido sobre la historia humana, que es la gran tribulación. va a durar siete años, dos periodos de tiempo, tiempos y medio tiempo como profetiza Daniel. Es decir, año, años, dos años y medio año, tres años y medio y dos periodos de tres años y medio cada uno, es decir, siete años en total. Al final de ese tiempo Cristo va a venir a la tierra y va a establecer un reino de mil años y va a reinar aquí en esta tierra como la conocemos por mil años. Pero aún así esta tierra está destinada a su destrucción. Después de esos mil años va a haber una rebelión final y va a ocurrir la batalla final que no va a ser a propósito Armagedón. Armagedón viene después de los siete años de tribulación sino que va a ser la batalla de Gog y Magog profetizada en Ezequiel. Y en esa batalla todos los impíos y pecadores van a ser destruidos. Luego de eso viene el juicio del gran trono blanco. Acompáñenme Apocalipsis, por favor. 20, versículo 11 en adelante. Apocalipsis 20, 11, dice Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Es decir, nadie se pudo esconder ante la presencia del Señor. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Esto es todo lo que han muerto en la humanidad hasta esta última rebelión final que les mencioné de Gog y Magog al final del milenio. Dice, Y los libros fueron abiertos. Esto es los registros de Dios. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. y el mar entregó los muertos que había en él y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Todo, todo, todo lo que hayamos hecho en esta tierra, en nuestra existencia, en nuestra vida, está siendo registrado para hacernos mostrados y encarados en el día del juicio si es que no conocemos a Cristo como nuestro único Señor y Salvador personal. Todos los impíos van a tener que presentarse ante el juez que es Jesucristo y no va a haber nada que podamos esconder. Dice, y la muerte y el Hades porque aún los que ya han muerto dice, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, no hay cosa más terrible que morir dos veces. Una muerte eterna. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego y va a estar allí por la eternidad. Después, inmediatamente después del juicio del gran trono blanco este mundo que conocemos se va a destruir. El juicio final. Y luego de esto sigamos la lectura en Apocalipsis capítulo 21 versículo 1. Después de esto vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, fueron destruidos y el mar ya no existía más. En este cielo no hay tierra nueva, no va a haber mar. Si van a haber ríos, pues un río va a fluir desde el mismo trono del Señor Jesucristo, pero no va a haber mar. Dice, y yo Juan vi la Santa Ciudad, la Nueva Jerusalén descender del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Esta es la morada que el Señor Jesucristo está preparando para nosotros el día de hoy. ¿Recuerdas cuando Cristo le dijo a sus discípulos? No tengan miedo, creáis en Dios y crean también en mí. En la casa de mi padre, dice Juan capítulo 14, muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Bueno, ese lugar que él está preparando desde el día de su ascensión es la Nueva Jerusalén que es donde vamos a estar nosotros después del arrebatamiento, cuando estemos en la presencia del Señor. Y ese lugar va a descender a este cielo nuevo y tierra nueva y aquí en este mundo, en ese nuevo mundo novedoso que va a existir, que no lo conocemos, pues está en el futuro, vamos a habitar por la eternidad. Va a ser un lugar donde va a morar la justicia porque el pecado ya fue juzgado, porque Satanás ya fue condenado y porque solamente van a haber personas redimidas por la sangre de Jesucristo. Así que este juicio que menciona el apóstol Pedro allá en 2 Pedro capítulo 3, este juicio final va a ocurrir después del juicio del gran trono blanco donde todos los incrédulos van a ser juzgados y condenados al lago de fuego junto con Satanás y sus ángeles. Ahora, de todo esto que les estoy contando, hoy en día muchos se burlan, como los días de Noé y como los días del apóstol Pedro. Cuando dice, por ejemplo, en nuestro texto allá, ya en 2 Pedro, volvamos nuevamente, se puede marcarlo ahí un lápiz o un marcador o algo para no perder esa cita. En 2 Pedro, capítulo 3, el versículo 3, señala, sabiendo primero esto, que los postreros días, es decir, los días que vivimos hoy, vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Muchos se burlarán, muchos se burlan hoy en día, como en los días de Noé. ¿De qué manera se burlan? Bueno, viviendo vidas desenfrenadas, totalmente ajenos a los propósitos y los planes del Señor. Viviendo cada uno en su mundo, viviendo cada uno, ¿verdad?, en su propia vida y en su propio afán, no tomando en cuenta los planes que Dios tiene para el futuro, aferrándose a las cosas temporales de esta tierra. Y muchos de ellos se burlan, no necesariamente de manera expresa, sino de manera implícita en sus vidas desordenadas y en sus actitudes poco temerosas del poder y del plan que Dios tiene en el futuro. Burladores, burladores que en palabra o en actitud, en pensamiento o en su sola mirada menosprecian los planes y los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. Burladores que lo único que les interesa son sus propios caprichos y sus propios intereses, sus propios gustos o sus propias percepciones de la vida, pero no realmente dispuestos a someterse al propósito y a la voluntad de un Dios poderoso que tiene el control de todo. Él es el que va a poner el punto final, Él es el que va a tocar el pino final y todo se termina. Él es el que tiene el mando y el control. Así que al final de todos los tiempos todo lo que conocemos va a ser destruido, pero muchos no van a o no van a entender o simplemente van a ignorar voluntariamente el plan que Dios tiene hacia el futuro y hacia la humanidad. Miren lo que dice el versículo 4 diciendo ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Es decir, si ya ha pasado tanto tiempo ¿para qué preocuparnos? Ya el Señor no vino. Dice el verso continuando el versículo 4 porque desde el día en que los padres durmieron, es decir, nuestros papás fallecieron, murieron, nosotros estamos acá todavía, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Incluso ni siquiera toman en cuenta el gran evento catastrófico del diluvio que destruyó prácticamente a toda la raza humana y tuvo que comenzar nuevamente con Adán, perdón, con Noé, con ocho personas a poblarse la humanidad. Dice el verso 5 estos ignoran esto, ignoran voluntariamente, es decir, sabiendo o entendiendo algunas cosas, ignoran, deciden ignorar que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste por el cual, dice el verso 6, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Bueno, hoy en día hay muchos que viven como si el mundo no fuera a acabarse, pero bíblicamente sabemos que el mundo se va a acabar, así como fue también en los días de Jeremías. Esto es algo que siempre ha sido porque es parte de la actitud poco temerosa del ser humano hacia Dios que vemos en la humanidad. Miren lo que dice Jeremías 17, 15. No pierdas tu texto acá en 2 de Pedro. Acompáñenme al Antiguo Testamento en Jeremías capítulo 17, el versículo 15. Dice así la palabra del Señor Jeremías 17, 15. Es aquí que ellos me dicen ¿dónde está la palabra de Jehová que se cumpla ahora? Enferrostraban a Jeremías en sus profecías acerca de juicio y decían ¿y dónde está el cumplimiento de la palabra de Jehová? Que se cumpla ahora. Lo mismo que le decían al Señor Jesucristo en otro sentido cuando le decían si eres el Hijo de Dios ya pues bájate de la cruz demuéstralo. Así es la actitud hoy en día del ser humano. Una actitud escéptica. Una actitud burlesca. Una actitud donde se menosprecia el propósito y el plan que Dios ya tiene determinado. Algo que incluso en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo nos advierte. Miren lo que dice el 1er de Timoteo capítulo 4 volviendo al Nuevo Testamento 1er de Timoteo capítulo 4 versículo 1 dice pero el Espíritu dice claramente claramente dice Dios en su palabra que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hoy en día más que nunca hay gran cantidad de falsas doctrinas polulando y mostrándose a la humanidad y muchos siguen esas doctrinas. Muchos hoy en día se pierden en los engaños y en las burlas de este mundo. Las teorías los engaños seductores que vemos hoy en día que llaman mucho la atención distraen a los creyentes y aún a los incrédulos para que no consideren la palabra del Señor. Dios lo dejó muy claro. Esto es lo que va a ocurrir esto es lo que va a suceder pero para muchos simplemente es un juego. Incluso Judas miren lo que dice en Judas capítulo 1 versículo 16 al 19 Judas está antes de Apocalipsis después de Pedro después de 1 y 2 de Juan Judas y después viene Apocalipsis Judas versículos 16 y 19 estos son murmuradores querellosos querellosos se refiere a que alegan murmuradores se refiere a que hablan cosas que no son y que andan según sus propios deseos cuya boca habla cosas infladas adulando a las personas para así apelar a la autoestima adulando a las personas para sacar provecho pero vosotros amados tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Señor Jesucristo ¿te suena parecida estas palabras? palabras dichas por los apóstoles del Señor esto es lo que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento y esto es algo que al parecer cuando comenzó la iglesia reiterativamente fue dicho para que los creyentes no se desviaran por el error mire lo que dice el versículo 18 los que os decían en el postrer tiempo habrá burladores lo mismo que decía el apóstol Pedro que andarán según sus malvados deseos es la realidad que vemos hoy en día en nuestro entorno otros además de burlar se malinterpretan las palabras del Señor malinterpretan la Escritura cuántas falsas doctrinas cuántas religiones hoy en día interpretan mal la Escritura porque no la toman en su sentido literal gramatical histórico alegorizan tomando simbologías buscando ¿verdad? códigos ocultos o de alguna manera torciendo la Escritura para su propio provecho mire lo que dice en nuestro texto veamos a 2 de Pedro capítulo 3 pero ahora veamos el versículo 15 y 16 que dice y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es decir esta aparente tardanza de Dios en destruir al mundo esta paciencia de nuestro Señor y a propósito esa palabra paciencia ¿ya? no es la palabra común que se usa en el Nuevo Testamento para la paciencia que normalmente nosotros conocemos como perseverar o mantenerse firme y estable a través de las pruebas a través de las dificultades o a través de la presión que tengamos en nuestras vidas la palabra común que se usa para paciencia en el Nuevo Testamento es la palabra upomone o upomeno que significa literalmente permanecer bajo upa upa bajo y menos significa permanecer o establecerse con equilibrio y de manera permanente por lo tanto la palabra paciencia básicamente significa eso resistir permanecer bajo la prueba bajo la presión pero la palabra que ocupa aquí el apóstol Pedro es otra palabra en el idioma griego es la palabra macrotzumia no es upomone o upomeno sino que es otra palabra macrotzumia y literalmente esta palabra también en otras partes se traduce como longánime un largo ánimo macrotzumia un largo ánimo y expresa verdad que Dios es paciente en el sentido de prolongar su ánimo prolongar ¿no es cierto? el mantener todavía que la humanidad exista para que más personas lleguen a la salvación por eso dice tener entendido en el versículo 15 que la paciencia de nuestro Señor es para salvación para que más personas lleguen al conocimiento de la salvación como también nuestro amado hermano Pablo según la sabiduría que le ha sido dada o se ha escrito porque Pablo escribe mucho acerca de esto de las cosas futuras de la escatología y como Dios es paciente es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento mire lo que dice el verso 16 casi en todas sus epístolas hablando en ella de estas cosas ¿qué cosas? las cosas del futuro y cómo va a suceder el plan de Dios entre las cuales hay algunas difíciles de entender pero mire lo que añade los cuales los inductos e inconstantes tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición te das cuenta no solo en los postreros días como hoy van a haber burladores sino también personas que van a mal interpretar la palabra de Dios la van a torcer para su propia perdición ¿por qué? porque son inconstantes como dice la palabra e inductos inductos significa sin el conocimiento apropiado porque probablemente saben de algo porque lo vieron porque lo escucharon porque lo leyeron porque vieron un video pero realmente no han profundizado en el conocimiento de aquello simplemente es una información en sus mentes pero no un conocimiento en sus vidas son inductos sin el conocimiento práctico solamente teórico o imaginativo de algunas cosas pero no el conocimiento práctico de una vida que aplica la voluntad de Dios y no solo inductos o sin conocimiento práctico de la escritura porque la escritura no es solo para entenderla sino principalmente para vivirla no siendo oidores olvidadizos sino hacedores de la palabra pero no solo inductos sino incontantes ¿qué significa incontantes? que no continúa que no continúa hoy día en la mañana me atrasé un poquito una vez más por enésima vez terminé de leer la Biblia en un año me atrasé unos días estamos a 15, 16 me atrasé unos días la idea es volver a continuar nuevamente la lectura pero hay muchos creyentes hoy en día hijos de Dios que llevan años en las cosas del Señor y que jamás han leído la escritura por completo jamás la han leído con suerte quizás han llegado el libro de los Salmos si es que han pasado números o han leído por aquí y por allá pero es increíble la cantidad hoy en día de hijos de Dios que no han leído el libro que Dios nos dejó completo incluso ni siquiera allá de tapa a tapa de principio a fin de Génesis de Apocalipsis pero haberlo leído completo completa la escritura no es un libro tan largo si uno compara que muchas personas leen libros mucho más gruesos y mucho más largos sagas completas que están de modo hoy en día novelas y cosas por el estilo la verdad hermanos es que muchos son inconstantes y por eso es que tuercen la palabra del Señor porque no la leen de manera ordenada y sistemática toman pasajes fuera de contexto para establecer pretextos de cualquier cosa toman un poquito aquí y un poquito allá pero no de una manera ordenada y sistemática no la toman en su debido contexto y por eso tuercen la escritura se impresionan con algo que dice en una parte de la escritura y sacan una teoría escuchan un video o una compilación o una cosa por allá y lo mezclan verdad lo juntan y van sacando conclusiones alegóricas simbólicas verdad ocultas que supuestamente nadie más la ha descubierto y como que descubren América descubren el fuego nuevamente descubren la rueda algo que antiguamente quizás quisieron ocultar o algo por el estilo esto es algo que seduce a muchas personas y no me refiero solo a los incrédulos que quedan embobados con libros verdad y novelas de ficción como si fueran verídicas y verdaderas quedan verdad alucinados con videos como que realmente las cosas son de una forma y la verdad es que solamente le están vendiendo humo si no me refiero a creyentes que por no tener un conocimiento completo de la escritura que por no leer y estudiar la escritura de manera sistemática ordenada y completa tuerce en la escritura tuerce en la palabra de Dios para su propia perdición que importante es que nosotros día a día estemos en contacto con la palabra del Señor y en oración siendo sobrios porque la palabra del Señor nos da sobriedad la llenura del espíritu que es lo opuesto verdad allá en Efesios 5.18 cuando dice no siempre que hay con vino en lo cual hay disolución lo opuesto al alcohol la palabra del Señor nos mantiene sobrios y despiertos y la oración nos mantiene despiertos la palabra nos mantiene sobrios y equilibrados y la oración nos mantiene despiertos y es lo que necesitamos hoy en día ser sobrios y verdad hoy en día necesitamos más que nunca estudiar sistemáticamente y completamente de manera integral la palabra del Señor no solamente tomar un poquito aquí y allá pasajes que nos motivan que nos entusiasman o que nos hacen sentir mejor como si fueran placebos emocionales necesitamos estudiar la escritura en su contexto por eso es que hay algunos que se burlan y otros que lo malinterpretan aún así aún así Dios es paciente el Señor podría decir como le dijo a sus discípulos hasta cuándo he de estar con vosotros hasta cuándo os he de soportar eso se lo dijo a sus discípulos cuando estaban tratando de echar fuera el demonio de una persona que no podía salir el demonio el Señor vino ¿verdad? dijo un par de cosas y el demonio se fue después les dijo que esto no sale sino con oración y ayuno y no era la práctica de algo ritual sino era la actitud que ellos debían tener de estar orando permanentemente al Señor y estar obedeciendo su voluntad ahora hoy en día hay muchos que o no entienden la escritura o se burlan de ello y viven sus vidas como si la escritura no fuera verídica o no fuera real malinterpretando o burlándose de la palabra pero aún así aún así Dios es paciente es longánime como dije usa esta palabra el apóstol Pedro macrosumía largo ánimo esperando esperando ¿qué? que más almas alcancen salvación que más personas se conviertan y en segunda de Pedro 3 versículo 8 dice más oh amados no ignoréis esto que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día así que el Señor dijo vamos a esperar un par de días y ya han pasado un par de días no mil años ¿verdad? tenemos un par de días es como cuando decimos esperemos un par de días a ver si el dolor de rodilla va mengua bueno el Señor dijo ya vamos a esperar un par de días porque para el Señor un día es como mil años y mil años como un día bueno quizás al tercer día el Señor venga o no lo sabemos sin embargo dice el versículo 9 que Él no está retardando su promesa no es que se le olvidó o que no sabes qué me arrepentí no voy a destruir el mundo no voy a echar a andar el plan profético no, no, no dice que el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza no es que el Señor viene tarde sino que es paciente para con nosotros ¿paciente en qué sentido? no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento ahora no sé si te das cuenta pero aquí está hablando creyentes por lo tanto la paciencia que Dios nos tiene a nosotros es para que nosotros hagamos nuestro trabajo para que nosotros hagamos nuestra pega ¿y cuál es esto? ganar almas para eso el Señor es paciente aquí no necesariamente en este pasaje específico está refiriéndose aquí a incrédulos sino a creyentes porque dice que es paciente para con nosotros porque Él no quiere que nadie se muera en la eternidad del infierno sino que todos procedan al arrepentimiento que toda alma se salve y se convierte que toda alma llegue al conocimiento de la salvación por eso el Señor es que es paciente es longánime miren lo que dice el versículo 15 una vez más y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación porque Dios no quiere la muerte del impío sino que el impío se convierta de su mal camino miren lo que dice el apóstol Pedro en 1 Timoteo 2 3 al 6 1 Timoteo capítulo 2 versículo 3 al 6 1 Timoteo capítulo 2 versículos 3 al 6 dice el cual no perdón perdón me equivoco no es la cita 2 4 si ahí está si está bien 1 Timoteo entonces capítulo 2 lo tenía mal anotado versículo 4 dice voy a poner del 3 del 3 en adelante dice porque esto es bueno y agradable delante del Señor delante de Dios nuestro Salvador que es bueno y agradable delante del Señor que es lo que Dios le agrada que es lo que para Él es importante versículo 4 el cual quiere que quiere que todos los hombres sean salvos que es lo que quiere el Señor Él quiere algo Él quiere que todos los hombres sean salvos aquí no dice que todos los escogidos que todos los elegidos no dice ni añade que todos los que a Él le caigan bien o que todos los que por su propio mérito logran agradarle no dice claramente el cual quiere que todos los hombres hablando en términos genéricos de la humanidad todo ser humano viviente Él no quiere que se pierda dice el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad y si esto lo complementamos con lo que dice el apóstol Pedro Juan no quiere que nadie perezca sino que todos procedan al arrepentimiento hay algo que Él quiere y es que todos sean salvos hay algo que Él no quiere que nadie perezca y hay algo que Él desea que todos lleguen al conocimiento del Evangelio y lleguen a la salvación de sus almas para no ser parte de la destrucción y del juicio final que Dios ya tiene determinado Él tiene el control en su mano y tiene el dedo sobre el botón para echar a andar el plan profético Él tiene el control y si nosotros no burlamos con nuestra actitud o si nosotros tenemos una actitud donde nos falte temor de Dios estamos realmente deshonrándole ahora nosotros tenemos una esperanza como ya lo dijimos la esperanza de una nueva creación perfecta santa justa maravillosa donde moraremos eternamente y para siempre con nuestro Señor y Salvador eso lo vimos en nuestro texto allá en 2 Pedro 3 versículo 13 ¿se recuerda? cuando dice pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales muere la justicia sin embargo el incrédulo ¿qué está esperando? básicamente está esperando el juicio si es que no se convierte si es que no se salva su alma está esperando el juicio eterno en el lago de fuego en el infierno junto a Satanás y sus demonios por la eternidad y está esperando ver la destrucción de este mundo y todo lo que se afanó lo va a perder nosotros esperamos una promesa ya la vimos en el Apocalipsis recuerda un cielo nuevo y tierra nueva donde mora la justicia donde Dios va a jugar toda lágrima y donde no va a haber más llanto ni dolor y donde la muerte va a ser vencida para siempre ahora ante todo esto ante todo esto que estamos viendo y diciendo lo que el apóstol Pablo declara obviamente tenemos que tener una actitud por lo que ante la certeza de que todo esto se va a cumplir como se cumplió el juicio en el diluvio debemos nosotros tener una actitud espiritual ¿cuál es esta actitud que nos dice acá el apóstol Pedro? bueno debemos esperar confiados y estar activos en una forma que Dios en una forma de vivir que Dios espera de cada uno de nosotros miren lo que dice por favor en nuestro texto ya segunda de Pedro una vez más capítulo 3 versículos 11 dice puesto que todas estas cosas han de ser desechas es decir nada de este mundo es lo que nos vamos a poder aferrar ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? y luego añade el verso 12 esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios en el cual los cielos encendiéndose serán desechos y los elementos siendo quemados se fundirán y el 13 dice pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierras nuevas en los cuales muere la justicia por lo cual oh amados estando en espera de estas cosas lo que acabamos de mencionar procurar con diligencia es decir con prontitud con atención ser hallados por él cuando él nos venga a buscar en el arrebatamiento ser hallados por él sin mancha irreprensibles en paz por eso es que el apóstol Pablo también declara que todo nuestro ser espíritu alma y cuerpo sea hallado irreprensible ante la venida de nuestro Señor Jesucristo ¿qué significa esto? básicamente tres cosas cómo Dios quiere que vivamos en este mundo ante la expectativa del futuro en primer lugar de manera santa consagrada al Señor esto hace referencia del apóstol Pedro a los corderos intachables que eran dedicados al sacrificio en el Antiguo Testamento no se podía ofrecer cualquier cordero debía ser un cordero sin mancha sin tacha sin ningún tipo de herida ni defecto ese cordero debía ser presentado para el sacrificio nosotros no somos perfectos tenemos muchas tachas y manchas en nuestra vida y en nuestro historial ¿sí o no? pero en Cristo podemos ser justificados cuando Él nos justifica nos hace aceptos ante los ojos de Dios y ahí podemos presentarnos ante el Señor de manera santa es decir de manera consagrada Dios nos pide y exige santidad porque Él es santo y porque Él es santo Él es el que nos santifica básicamente lo que Dios quiere es que nosotros vivamos la vida de Cristo no nuestra vida por eso Pablo decía ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí yo no puedo vivir una vida santa en completo sentido de la palabra a pesar que Dios me lo pide porque yo no soy santo porque el pecado aún mora en mí como dijo el apóstol Pablo pero si mi vida la consagro a Cristo y vivo en Cristo y más bien Cristo vive en mí entonces lo que el Señor ve ante sus ojos no es Jaime Solano es Cristo Jesús y es por eso que mi vida día a día debe parecerse más a Cristo para que Él viva en mí para que ya no viva yo como dice el apóstol Pablo en Gálatas 2.20 con Cristo estoy juntamente crucificado ya no vivo yo más Cristo vive en mí pero para eso yo debo consagrarme al Señor esto implica entrega sacrificio esto no es fácil esto no es algo que simplemente brota de manera espontánea es allí donde yo día a día debo consagrarme al Señor entregarme a Él dependientemente ir a su presencia y decirle Señor Tú tienes el control pero no solo decirlo sino sentirlo realmente tomar una actitud de que Él tiene el control de mi vida y de toda la humanidad y de toda la existencia decirle Señor Toma Tú decide Señor Toma Tú tienes el control de mi vida de mis decisiones de mis actitudes Señor Tú tienes el control de mis emociones ¿sabes qué? yo no tengo ningún derecho a estar triste amargado afligido si el Señor quiere que esté gozoso y contento porque Él es Él el que tiene el control no yo esa es una actitud santa consagrada al Señor pero añade además de santa piadosa la palabra piadosa es una palabra muy interesante en la palabra griega eusebia de ahí viene el nombre ¿ha escuchado alguien que se llame eusebio? es un escritor muy famoso ¿verdad? eusebio Lillo bueno de ahí viene esta palabra de la palabra piadoso piadoso se refiere a una actitud sacrificial nuevamente de hecho la palabra eusebia literalmente significa bueno y agradable eusebia literalmente algo bueno y agradable y esto es para honrar y adorar a Dios así como el animal tenía que ser sin defecto y nosotros somos justificados en Cristo el animal debía ser presentado al sacrificio es decir a la muerte por eso es que el apóstol Pablo señala en Romanos 12 ¿no es cierto? cuando dice por ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo agradable a Dios eusebio a Dios bueno para alabar a Dios Dios sagrado de los sacrificios ¿verdad? que brotan de un corazón rendido y consagrado Dios sagrado cuando nosotros le entregamos a Él el control de nuestras vidas aún si eso significa reprimirnos a nosotros mismos nuestros gustos nuestros sentimientos nuestros proyectos cuando nosotros realmente nos rendimos al Señor vivimos vidas que literalmente agraden al Señor que sean buenas y agradables para adorar a Dios o muchas veces vivimos vidas para nosotros mismos debemos vivir vidas que constantemente estén buscando agradar a Dios miren lo que dice Colosenses 1 Colosenses capítulo 1 busquemos por favor Colosenses capítulo 1 versículo 10 dice la palabra del Señor para que andéis como es digno del Señor agradándole en todo ¿qué significa en todo? en tus pensamientos en tus sentimientos en tus actitudes ¿agradamos al Señor con nuestras decisiones? ¿agradamos al Señor con nuestros sentimientos? ¿agradamos al Señor con nuestros pensamientos? quizás no y es ahí donde tenemos que tener una actitud sacrificial para que andemos como es digno del Señor agradándole en todo llevando fruto en toda buena obra porque en qué se glorifica el Señor según Juan capítulo 15 en que llevemos fruto más fruto mucho fruto y fruto multiplicado y que permanezca en esto dice glorificado mi Padre que seáis así mis discípulos en que llevéis mucho fruto vivimos vidas que se sacrifican para buscar agradar a Dios vidas abnegadas muchas veces nos sacrificamos pero para buscar nuestros propios propósitos queremos tener más bienes queremos tener más dinero trabajamos más más tiempo horas extra más días incluyendo el domingo porque tenemos muchos gastos gastos de qué de cosas verdad que algún día van a ser destruidas cosas que algún día se van a desvanecer cosas que algún día ya no van a tener ningún ningún sentido más bien deberíamos vivir vidas sacrificadas y santas consagradas al Señor para agradarle a Él y finalmente no sólo vivir vidas santas y piadosas sino en pureza en pureza de corazón en pureza de corazón de maneras dice sin mancha e irreprensibles en paz dice allá nuestro texto sin mancha e irreprensibles en paz a fondo de Pedro 3.14 para recordarlo dice por lo cual oh amados estando en espera de estas cosas procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz en primer lugar ¿qué significa en paz? ¿significa esto que debemos ser sin mancha irreprensibles y estar tranquilos? bueno en realidad no básicamente significa estar en paz con Dios significa estar en paz con el Señor en buena relación con el Señor ¿está tu vida en buena relación con Dios? la única manera de que tú estés en buena relación con Dios es si andas en la luz porque andando en la luz tenemos comunión unos con otros dice Juan y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado ¿estás en luz? ¿estás en paz con Dios? y no se refiere aquí solamente a la salvación porque obviamente si tú alcanzas salvación estás en paz con Dios en cuanto a tu alma pero aquí se refiere a creyentes que debemos vivir vidas en paz con el Señor ¿sabes por qué? porque el Señor disciplina y castiga a todo aquel que recibe por hijo cuando no nos portamos bien cuando no andamos bien no estamos en paz con el Señor somos salvos por supuesto la salvación de nuestra alma está asegurada pero tú crees que Dios está feliz y contento con nuestras actitudes pecaminosas nuestras conductas pecaminosas no si Dios no es un Dios bonachón que simplemente pasa por alto cualquier tontera que hacemos Él se enoja Él se molesta incluso el Espíritu Santo puede ser contristado u ofendido y esto es porque no hacemos lo que debemos hacer o hacemos cosas que no corresponden pecados en palabras en pensamientos en obras en omisión cosas que vemos cosas que decimos o incluso cosas que hacemos o incluso cosas que dejamos de hacer y deberíamos hacerla debemos vivir en pureza de corazón sin mancha e irreprensible es decir sin que no haya nada que debamos podamos ser reprendidos miren lo que dice Filipenses 1.10 el apóstol Pablo habla mucho también acerca de esto Filipenses capítulo 1 versículo 10 ¿lo tienes ahí? dice para que aprobéis lo mejor no solo lo bueno Dios no quiere solo lo bueno para nosotros quiere lo mejor dice para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo sinceros significa sin nada que debamos ocultar antiguamente las vasijas cuando se rompían o se trizaban las cubrían con cera ¿verdad? y luego las maquillaban y pareciera que aquí no hubiera pasado nada pero si eran expuestas al sol o al calor ¿qué pasaba con la cera? y aparecía la grieta ya o si se le echaba un caliente ¿verdad? ahí aparecía la verdadera condición de esa vasija bueno cuando el Señor en nuestra comunión cotidiana con Él porque Él es fuego consumidor estamos cerca del Señor se revela cuál es la actitud de nuestra vida cuál es la condición real de nuestra existencia bueno sinceros e irreprensibles y es interesante lo que dice acá porque siempre esto se relaciona con la venida del Señor dice para el día de Cristo ¿y sabes por qué se relaciona con la venida del Señor? ¿sabes por qué siempre este tema de vivir sin manchas irreprensibles ¿verdad? estando en paz con el Señor se relaciona con la venida del Señor ¿sabes por qué? porque en cualquier momento puede venir el Señor en cualquier momento nos puede pillar en la condición en la que estemos por lo tanto permanentemente debemos vivir vidas que le agraden a Él ahí mismo en Filipenses capítulo 2 versículo 15 un hermoso pasaje Filipenses 2.15 para que seáis ¿qué dicen? irreprensibles y sencillos esa palabra sencillo no significa andar por la vía dejaquetada ¿no es cierto? así como sin preocuparse de nada sin peinarse no, no, no tiene que ver sin una vida complicada por tener tantas cosas o por querer acaparar tantas cosas debemos desprendernos de muchas cosas es lo que dice Pablo en Hebreo cuando dice que debemos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante y por eso dice que debemos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia es decir correr de manera sencilla sin tantas cosas sin agarrar tantas cosas a veces tratamos de agarrar aquí tratamos de agarrar allá nos pasamos la vida a tratar de abarcar mucho y apretar poco debemos ser sencillos y despojarnos de muchas cosas del pecado que nos asedia y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante si tú vas a hacer una ascensión o vas a hacer un trote no tiene mucho sentido cargar la mochila con muchas cosas o si no hay que desencillarse o sacarse de aquellas cosas para correr livianito bueno en esta vida hermanos debemos correr livianito y ¿sabes por qué tenemos que correr livianito? primero para llegar más lejos segundo para no cansarnos tanto pero también porque el Señor viene pronto viene pronto y muchas de esas cosas que supuestamente son importantes para mí tal vez llevo en la mochila ¿qué va a pasar? van a desaparecer ya no van a estar se van a destruir y por lo tanto no tienen ningún valor a la luz del Señor y finalmente finalmente termina Pedro con esta exhortación diciéndonos que no debemos dejarnos arrastrar el último versículo 17 al 18 dice que no debemos dejarnos arrastrar por el engaño de la falsa doctrina y de los burladores ¿verdad? de este mundo de la burla de los malvados de este mundo sino que más bien debemos crecer crecer en nuestra relación y semejanza a nuestro Señor Jesucristo miren lo que dice en nuestro texto allá en segunda de Pedro 3 versículo 17 al 18 dice así que vosotros oh amados sabiéndolo de antemano es decir ya sabemos cómo va a terminar la historia ¿o no? ya 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 hicimos el spoiler no se sabe el fin de la película así es que sabiéndolo de antemano como termina todo guardados guardados significa ahí ¿verdad? no no como en la cuarentena que tuvimos que guardarnos ¿verdad? no se mira en ninguna parte sino que es cuidarnos cuidar nuestra alma sobre toda cosa guardada dice el proveedor guarda tu corazón porque de él mana la vida guardados no sea que arrastrados por el error de los iniguos la falsa doctrina o la burla de este mundo caigáis de vuestra firmeza caigáis de vuestra firmeza debemos mantenernos firmes en las cosas del Señor y para mantenernos firmes debemos aferrarnos de su palabra para eso está la armadura de Dios y la armadura de Dios toda ella se relaciona ¿sabes con quién? con la escritura con la palabra de Dios debemos ser bíblicos ver vividas bíblicas para que de esa manera nos mantengamos firmes de esa manera nos vamos a caer y además dice el verso 18 crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad esto es crecer en nuestra relación con Cristo en nuestra comunión con él crecer en nuestra semejanza al Señor Jesucristo porque recordemos que nuestra ciudadanía nuestro destino final no está aquí en esta tierra Filipenses 3.20 ¿te acuerdas? nuestra ciudadanía está en los cielos ¿de dónde? dice también esperamos a nuestro Salvador y no lo busquen pero en 1 Tessalonicenses capítulo 1 versículo 10 dice y esperar y esperar de los cielos a su Hijo al cual resucitó de los muertos a Jesús que nos libra de la ira venidera hermanos estamos esperando a alguien ese alguien es Jesucristo y puede venir en cualquier momento a buscarnos y de ahí se va a suscitar una serie de eventos proféticos que va a culminar con la destrucción de todo lo que conocemos el juicio final el Señor está por venir en cualquier momento estamos preparados estamos viviendo vidas santas piadosas y de corazones puros sin manchas irreprensibles en paz con el Señor para eso hermanos debemos crecer en el conocimiento práctico y relacional con nuestro Señor Jesucristo parecernos cada día más a Él y vivir en Él que Él viva en nosotros y no nosotros en nuestras actitudes conductas y afanes egoístas hermanos ante la expectativa de todo esto el apóstol Pedro quiere que despertemos quiere que despertemos y no que nos quedemos dormidos en la corriente ¿te acuerdas del dicho? camarón que se duerme ¿eres tú uno de aquellos camarones que se los está llevando en la corriente? ¿o eres de aquellos que realmente quieren agradar en todo o su Señor? vamos a terminar en un momento de oración Padre celestial te doy gracias por tu palabra por esta exhortación tan precisa que el apóstol Pedro nos hace a despertar nuestro limpio entendimiento te ruego Padre mío que mueva nuestro corazón despierte nuestro corazón a través de tu espíritu para que podamos darnos cuenta que nosotros no tenemos la vida comprada no tenemos el control de nada tú eres el que tienes el control de todas las cosas y tú ya tienes los tiempos determinados en cualquier momento tu hijo Jesucristo puede venir por nosotros ayúdanos a vivir en conciencia a esto y a vivir vidas que te agraden a ti en santidad en piedad y en pureza de corazón aún con los ojos cerrados con el rostro inclinado en una actitud de reverencia y de reflexión personal ¿qué de tu alma? ¿qué de tu vida? ¿tú te das cuenta que algún día vas a tener que presentarte ante Dios como tu juez? y si tú no has arreglado la salvación de tu alma vas a ser condenado para siempre en el lago de fuego en el infierno bíblico donde el gusano no muere donde todo sacrificio es salado con sal y donde el fuego nunca se apaga donde va a estar Satanás y sus demonios para siempre Dios no quiere que vayas a ese lugar Dios no quiere tu muerte espiritual por eso Dios envió a su único hijo a morir en la cruz por ti en la cruz del Calvario Él murió y resucitó para darte el perdón de tus pecados la vida eterna y liberarte de la condenación del infierno todo va para allá todo va en esa dirección este mundo va en dirección por el camino ancho a la perdición al juicio final pero tú tienes que ir por ese camino vuélcate a Cristo vuélcate a Cristo hoy y alcanza la salvación de tu alma si eso es el deseo de tu corazón por favor te ruego levanta tu mano para orar por ti para pedirle al Señor que te guíe a encontrar la salvación de tu alma hay alguien que levantaría su mano y diría Pastor Jaime oré por mí yo quiero que Cristo sea mi Señor y único Salvador quiero hallar en Él el perdón de mis pecados y la vida eterna y liberarme de la condenación del lago de fuego si es así levanta tu mano para orar por ti mi oración no te va a salvar solo Cristo salva pero yo quiero orar por ti para que tú puedas encontrar salvación y luego te puedo guiar a una persona que te va a aconsejar a la luz de la Escritura para tener claridad cómo encontrar bíblicamente la salvación de tu alma y de qué manera tú puedes encontrar la paz con Dios y la salvación si es así por favor levanta tu mano ¿hay alguien? muy bien y nosotros como creyentes como hijos del Señor estamos viviendo vidas consecuentes al saber de que algún día todo lo que hay en nuestro entorno va a ser destruido y que este mundo se va a acabar y me refiero principalmente en cuanto a nuestra responsabilidad de ganar almas de alcanzar el perdido que tanto preocuparnos por las cosas materiales de este mundo si es mucho más importante lo que es eterno y permanente y las almas de los hombres son permanentes y eternas estamos preocupados realmente y viviendo en consecuencia de esto ganando almas para Cristo hablando de nuestras familias a nuestros amigos a nuestros vecinos a nuestros compañeros y aún a los desconocidos que si no se vuelcan a Cristo van rumbo al infierno dejemos que Cristo tome el control de nuestras vidas de nuestras decisiones de nuestras actitudes y nuestras conductas para que de esa manera honremos al Señor y le agrademos a Él en sacrificios consagrados sacrificados y puros ante el Señor Padre eterno Padre celestial te alabamos te bendimos te bendecimos y te honramos mi Dios porque tú eres bueno con nosotros eres paciente para con nosotros te ruego Señor que en esa paciencia nos des también de tu espíritu de tu gracia para cumplir con el propósito por el cual tú todavía nos tienes aquí que es dar fruto para tu gloria ganar almas y formar almas a la imagen de tu Hijo Jesucristo te lo pido Padre te lo ruego rogando también que nos acompañes con bien en el regreso a nuestros hogares en el nombre de Jesús Amén Muy bien hermanos que el Señor les bendiga estamos despedidos y nos vemos el día jueves a las 7 y media en nuestra reunión de oración que Dios les bendiga